Hola, soy Karla y esto es Secretos de los Famosos. Lucero reveló por qué no fue novia de Luis Miguel. En un video en su canal de YouTube, Lucero contó lo que fue grabar con El Sol de México y su relación con él y es que mencionó la nostalgia de esos años. Luis Miguel la serie dejó ver pasajes de la vida del ídolo Luis Miguel. Aunado a su trayecto profesional y familiar, hemos constatado algunas de las amistades de diversos círculos sociales o profesionales que ha tenido el cantante. Pero entre ese mundo artístico y de la farándula, donde pareciera que el sol se aislaba cada vez más, hay personajes en los que él ha confiado como son Mijares y Lucero. En 1985, Luis Miguel y Lucero enamoraron a Latinoamérica con su película Fiebre de Amor. En la película, la ex esposa de Manuel Mijares es una fan de Luis Miguel, con quien tiene un encuentro fortuito en Acapulco. La historia musical afianzó la fama del brillante cantante y lanzó al estrellato a la ex de Manuel Mijares, la cantante y actriz Lucero. Fue importante, teníamos 15 años cuando la hicimos y dio la vuelta al mundo. Es increíble que después de tantos años la siguen pasando en la televisión mexicana con mucha audiencia. Una llegada al público de mi generación ha comentado Lucero en distintas entrevistas con los medios. Al parecer, entre ambos existía una excelente química, según contaría la propia Lucero. Nos agarrábamos la manita sudada, revelaría en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, donde además contó las verdaderas razones por las que ella y Luis Miguel no fueron novios. La ex de Manuel Mijares, Lucero, confesó que sí se gustaban y pasaron muy buenos momentos dentro del trabajo, pero solo tenían una buena amistad en común. Aunque sí hubo una especie de química entre ellos, pero debido a la etapa que atravesaban, su relación nunca se materializó. La novia de América señaló que en ese momento tenía entre 14 y 15 años. Estaban en una etapa que llamó muy fresa, ya que ambos eran más inocentes. En esa época, yo creo que nos agarrábamos la manita sudada, no como que novios, pero yo creo que éramos como muy buenos amigos. Posteriormente, iniciando la década de los 90, cuando Luis Miguel mostró el estrecho lazo que tenía con otro gran cantante de la época y vigente hasta nuestros días, y era nada más y nada menos que Manuel Mijares, demostrando que a pesar de la amistad entre los cantantes, no fue el motivo por el que Lucero y Luis Miguel no tuvieron una relación sino por su edad. Pocos años después, Lucero le dio el sí a Mijares en el altar y sostuvieron un matrimonio de varios años. ¿Y tú qué opinas? ¿A ti te hubiera gustado que Lucero y Luis Miguel fueran pareja? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!